¡Pierre! ¡Menudo gusano de estercolero! Como ven chicos, ahora estamos en lo que es Grecia. Estamos en el nivel 5 de Tomb Raider Anniversary. Estamos exactamente en lo que es San Francis Foley. Es bastante largo lo que es. Supongo que a ti te van más los perros. Natla no cumple sus contratos, Pierre. Yo que tú me largaba. No, mademoiselle. Natla y yo nos entendemos. Yo le encuentro cosas y ella me recompensa. En cambio, tú buscas lo mismo que ella. Por eso, no eres defiado. Yo confío en mi instinto. Y por eso eres una segunda. Yo soy un profesional, mademoiselle. Me limito al trabajo y me pagan. En la vida no solo importa el dinero, Pierre. Esto no es la vida, mademoiselle. Estos son negocios. Tu compulsión no te deja distinguirlo. Pues no he evitado que consiga una pieza de lesión. ¿Qué tal te van los negocios? Touché. Vale, a ver quién tiene el ímpetu necesario para encontrar la siguiente pieza. Ya, como ven, ahora estamos en busca de lo que es el estión. Pero primero vamos a buscar los últimos 6 artefactos de este nivel. Ok. Son 6 artefactos. No hay reliquias, pero 6 artefactos... No vamos a encontrarlos todos. Hay un artefacto que ya lo encontré. Yo te voy a decir cuál es y dónde está. Ya. Como te digo, acá está el artefacto. ¿Ya? Y cómo se abre es muy fácil. Tienes que seguir los pasos porque es un poco confundible. Y le disparamos a estas cosas. Primero a la cara. Después ahí. Al pie. Espalda. Pierna. Al pie. Y ahí. Ahí estamos en busca de lo que es el artefacto. Este es el primero. ¿Y cómo se abre esta puerta? Así se abre. Primero la mano. Después. Espalda. Lo que es. El pie. Y el pie. Espalda. 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 y ahora bajamos la idea es colocar ese pezón encima de ahí para abrir otra puerta la puerta así ya 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 vamos a tratar de tomar lo máximo que podamos de botiquines acá hay uno ahora tenemos la escopeta y podemos matar fácilmente y colocamos este peso allá para que se haga la siguiente puerta y pasemos a otra parte como te dije, esta guía va a ser larga, el nivel es largo, eso sí vamos a ver ya, la idea es que todo lo que tengas que jalar lo tires cuidado con caernos, obviamente nos matamos cuidado, hay que tener cuidado cuidado vamos a abrir la segunda puerta le disparamos eso no 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 Bajamos. Con cuidado saltamos. Bajamos. esta puerta se cierra lo que tenemos que hacer es simple saltar e entramos hay que dar en mucho cuidado y lo que tenemos que hacer ahora es conseguir cuatro llaves la primera llave está acá es la llave de efesto es la llave de efesto colocar cada estatua en su lugar para la escopeta y acá está el segundo artefacto bien escondido es la llave de efesto y ahora hay que golpear eso para abrir lo que es esa rojilla que está ahí la primera llave de efesto la primera llave de efesto la llave de efesto y la llave de efesto 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 y y la llave de efesto y ah ¡Vamos! ahora vamos por la segunda llave ah 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 Bajamos el agua Bajamos Bajamos Y como ves, ahí está el artefacto El tercero Bajamos 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 Y subimos el nivel del agua Para que eso nos deje subir Y podamos recoger el artefacto O sea, la llave Bajamos 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 y acá está la tercera segunda llave la llave de Poseidon este nivel va a estar largo así que si lo quieres hacer bien, paciencia ya que estamos descubriendo todos los artefactos a la vez y como ves acá estamos en lo que es ya recogimos dos llaves, que vienen siendo la llave de Festo y la llave de Poseidon en esta ocasión vamos a encontrar dos llaves más que nos sirven para abrir una puerta que está ahí abajo ya vamos sigamos y una cosa señoras y señores, como se dan cuenta esta palanca ya la jale así que es probable que nos encontremos con la puerta de Atlas ya abierta que ya está activa esa palanca y vamos a la puerta de Atlas déjame ver para no confundirme ya está bien, se sube ahí arriba porque es muy largo este este trayecto subimos por acá y 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 Así es como se pasa lo que es a la puerta de Atlas. Acá, con cuidado. Acá, con cuidado. Y si quieres te da la vuelta por acá. Por acá. Y vamos a recoger inmediatamente lo que es el artefacto. Este sería el número 4. El artefacto número 4. Recogido. Nos devolvemos. Y ahora pasamos a lo que es la puerta de Atlas. Una de las más difíciles es la puerta de entrada de Damocles. Esa es una de las más difíciles. Vamos a recoger inmediatamente lo que es el artefacto. Disparamos a esas dos cosas que están allá. Vamos a recoger inmediatamente lo que es el artefacto. Y hacemos esas cositas para firmarse. Y esa bola se nos va a ir encima. Así que mucho cuidado. Y ahora a correr se ha dicho. Está muy difícil de hacer. Y saltas justo. Vamos a recoger inmediatamente lo que es el artefacto. Que corresponde a la llave de Atlas. La llave de Atlas. Ya tenemos tres. Y falta una. Y cómo recogemos el artefacto de acá es muy fácil. Está un poco escondido el artefacto. Y ahí está. Y listo. Estaríamos con la llave de Atlas. Estaríamos con la llave de Atlas. Vamos a activar lo que es un interruptor. Me parece que ahí está. Y abrir la puerta de Damocles. Ya. Que es una de las más difíciles. Nos vamos por acá mismo. Así que si deseas. Ahí está aquí. Donde recogimos el artefacto. Pero esta vez bajamos. Bajamos también. Y ahora vamos para allá. y vamos a activar lo que es la entrada a la puerta de Damoclas última puerta y la más difícil ya vas a ver por qué es la más difícil y nuevamente a subir por eso te digo que es una guía larga y a veces uno se tiende a perder por eso lo estamos haciendo a paso a paso ¿por dónde? ¿por dónde? ¿o es por allá? saltamos acá y vamos por los dos botiquines que nos van a hacer falta te lo recomiendo, recogerlo a los dos para algo que están ahí empujamos esto para allá esto lo arrastramos un poco para acá saltamos arriba de él sin caernos ahí sería bajamos por acá por acá por acá y entramos a lo que es la puerta de Damoclas esto se hace así tiramos esto lo empujamos como esa puerta probablemente no se abra ups volver a intentarlo me parece que se aburrió esa puerta está mala y por qué te lo digo porque hay que saltar apenas suba no ahí no ahora sí entramos es muy difícil la de Damocles ya te diré por qué más difícil de todas como ves tú te dirás está todo vacío ya pero mira Damocles supuestamente era pertenecía a lo que es la mitología griega y el cual ves tiene una espada a mano ya esto está lleno de espadas tomamos la llave y volvemos al tiro uy una de las más difíciles que dije hay que tener mucho cuidado hazla bien hazla bien y y entonces no no Acá vamos a encontrar el otro artefacto Y cuidado con las espadas Que se te caen Que se te caen encima Y tienes que coordinar bien La posición de las espadas Las cuales van bajando Ups Tienes que tener mucho cuidado Porque hace mucho daño Ahora si Como ven morí Pero se hace muy fácil De hecho hay que hacerla Y es fácil Porque para eso hacemos la guía Pueden morir fácilmente Tienes que coordinarte bien Uy Maldita coordinación Ya me ha dejado morir dos veces Cuidado con las espadas Uy Ya se nos cae encima Uy Evitar las espadas Y como esta está acá Subimos acá Subimos acá Y tenemos acceso a lo que es Acceso a lo que es El artefacto Ya Vamos a por el artefacto Que viene siendo El último Me parece Si 5 de 6 Es el último artefacto Por recoger No Y como ves Ahí tenemos Los 6 Artefactos Recogidos Todos Como ves Hay que tener mucho cuidado Me pase desapercibido Lo que es una Ahí Hay que tener mucho cuidado Con estas espadas Me pase a una Saltamos para atrás Vamos a ver ¡Suscríbete! Y como ven muchachos, ya estamos en lo que es la parte final de lo que es esa Francis Folly. Solamente tenemos que saltar acá en esta parte, hacia atrás. Con cuidado. Y salir de lo que es... ...esta parte de la sala, ya. Se nos hizo muy difícil lo que es la sala de... ...de Damocles. Porque morí más de una vez. Pero ya estamos casi en el final. Como ves, vamos con las cuatro llaves. La llave de Atlas, la de Damocles, la de Festo y la de Poseidón. Tenemos las cuatro llaves, ya, y eso sería solamente avanzar hacia abajo. Y para pasar al siguiente nivel y abrir una puerta, que viene siendo esta... ...te es necesario insertar las cuatro llaves. ¿Ves? Las cuatro llaves que recogemos. Vamos a insertarlas. Esta es la llave de Poseidón acá. La llave de Festo acá. La llave de Damocles, acá. Y la llave de Atlas, por último, acá. Y se nos abre la puerta... ...para el siguiente nivel. ¿Ves? Los seis artefactos recogidos. Y completado San Francis Foli. Ya. El quinto nivel... ...que viene siendo San Francis Foli. En Grecia, completada al 100%. Y eso sería... Nos vemos hasta la siguiente guía. ¡Gracias! 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 Gracias.